Hola, bienvenido a esta sesión. ¿Qué es un mitote? En ella analizaremos el significado e interpretación de la palabra mitote, cómo es que llegó a nuestro vocabulario y de qué manera la utilizamos. Consta de una actividad en donde investigarás el significado de la palabra mitote, su uso y sus diferentes interpretaciones. Se te solicitará que dejes tu registro en un documento de Word con la siguiente estructura. Una portada que contenga el nombre de la escuela a la que perteneces, el título de tu trabajo, tu nombre completo y tu nacionalidad. Y una cuartilla como extensión máxima. Te recomiendo que participes en el foro de discusión acerca de lo que investigaste sobre la palabra mitote. Consulta también el material suplementario que te ayudará a reforzar tu investigación. Te deseo mucho éxito en esta sesión.